La casa de los famosos México, la Barbie, enfurece con Sergio y Poncho por manipuladores y por utilizarla de comodín. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, recientemente la Barbie fue salvada por Emilio y por esa cuestión está segura durante una semana más. Ante esto a la Barbie la han llamado traicionera porque ese mismo día que Emilio la salvó, aceptó un reto directamente con el Team Infierno. Pero para que este reto se cumpliera, Jorge tenía que salir. Por ese motivo en redes sociales la han llamado traicionera, pero Jorge de alguna manera le está abriendo los ojos, pues le ha comentado que no crea que el infierno la salvó precisamente por mucha empatía con ella, sino que por el contrario no la ven como una concursante que pueda ganar el pase a la final. Por ese motivo Barbie abrió los ojos, pues incluso el día de ayer en la gala le comentó a Galilea que ella no se va a dar por vencida y que al menos un cielo tiene que llegar. Que no la subestimen porque el que juega con fuego se quema. Y hoy le dijo directamente a Jorge que tanto se quejaron supuestamente Poncho y también Sergio de que Albacete aparentemente la utilizaba a ella como comodín y ahora los que la terminaron utilizando son ellos. En pocas palabras, que qué nivel de manipulación manejan, porque de todo lo que criticaban a Jorge, al final ellos lo implementaron en la última semana. Por esa cuestión, está comentando que posiblemente los enfrente. Claro, cuando llegue el momento adecuado. Pero les diré esas palabras, que de lo que tanto se quejaban de Jorge, lo terminaron aplicando ellos. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.